La cuenta, por favor. Venga, querido Miguel. Jorge Armando, ya hay que pagar la cuenta aquí en la Mañanera 360 porque el día de hoy en la conferencia del presidente López Obrador se da cuenta del caso de la detención y liberación de Abraham Oseguera Cervantes, hermano del Mencho, líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Le preguntamos a las personas qué opinaban acerca de este caso y esto, esto fue lo que encontramos. Es un peligro el señor en la calle. Obviamente es hermano de uno de los delincuentes más grandes de México. La justicia no es pareja para todo el pueblo. Obviamente que los que tienen dinero para poder pagar abogados, jueces y más arriba son los que andan libres. Los que son del barrio son los que están adentro porque no tienen el suficiente dinero para pagar. Yo más bien opino que es parte del teatro, parte del teatro que se arma, según mi opinión, que se arma para la televisión. Es que hay de todo un poco. Bueno, dependiendo del caso, pero a veces no es muy pronto. A veces, en este siglo, todavía sigue habiendo las prácticas del famoso dicho, con el niño no baila el perro. Pues sí, debe estar detenido, ¿no? Pues ya que es un hermano de un criminal y pues él puede seguir los mismos pasos, ya no me puede imaginar. Jorge Armando, encontramos quien nos dijo es un peligro para todos que esté esta persona en la calle porque es familiar de uno de los criminales, pues, más buscados, de uno de los cárteles más fuertes en nuestro país. Y la opinión que hemos encontrado ya en otras ocasiones, la justicia no es pareja para todos y quien tiene para pagar a un abogado, para pagar la justicia, está libre. Cuenta de día martes, Jorge Armando, cuenta pagada. ¿Qué te parece? Y bueno, pues, Esteban Miguel, no solo es el hermano del Mencho, sino a decir de la FGR, pues, es un hombre con actividad criminal que tenía armas de alto poder, estaba escoltado por hombres que también, pues, tienen este tipo de armamentos, había droga en esa casa y, de acuerdo a la labor de inteligencia, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, pues, es un integrante activo del cártel Jalisco Nueva Generación. No es nada más el hermano, ¿no? Porque uno puede ser hermano de un criminal y no ser criminal, pero en este caso, pues, de acuerdo a la FGR, sí hay elementos en su contra. Sin embargo, pues, el Poder Judicial se fue por otro lado, querido. Pues, ahí la gente dando su opinión y, sin duda, pues, lo que no suena lógico suena metálico, ¿no, querido? Así es. Y, sin duda, pues, ahí lo que está sucediendo. Nos conectamos el día de mañana. Abrazo fuerte para todos y que sea un gran día. Estimado fuerte abrazo, nos estamos viendo, un placer. Y así estamos viendo al final. Soy Jorge Armando Rocha, gracias por la confianza. Recuerden que a las 21 horas llega a punto de referencia con nuestra estimada Sula Saga y Alberto Najar. El informativo 14 a las 18 horas con Claudia Martínez. La repetición de esta mañana a las 30 a las 20 horas. Debate público a las 22 horas con Genaro Villamil. Excelente día. Salve berrankta. Hola.